saludos amigos de gente rd david ruiz como siempre con ustedes como ustedes saben la bailarina jerry pelguero esposa de mani cruz fue recibí fue dada de alta ayer tras más de 22 días internada afectaba afectada de kobe 19 recuerden que además ella tuvo que dar a luz en medio de esta difícil situación y se estuvo pidiendo que se haga cadena de oración y que se trasladará toda la vibra positiva para que ella pudiera recuperar su salud bueno pues ayer aquí vemos el vídeo de cómo fue recibida muchas gracias a dios porque esta joven bailarina ha recuperado la salud en un momento determinado la situación fue tan grave que su esposo mani cruz prácticamente imploraba a todo el mundo y oraciones plegarias a favor de su salud y qué bueno que ya todo se ha llegado a su final y que ya está feliz y con su hija monserrat en sus brazos milagro divino de dios esto es gente rd viva expresión de dominican la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicanidad gente rd puntocom y